Masacre nos viene ofreciendo algunas novedades en las últimas semanas porque tuvimos el relanzamiento de este discazo que es el Mamut en vinilo, estuvimos repasándolo hace un par de días, el anuncio, la expectativa por la vuelta a los escenarios de Masacre en pocos días, allí en el Teatro Coliseo y hoy este estreno, Ale, lo tenemos aquí en nuestro poder, Mariposa junto a Gustavo Santa Olalla, pero antes de hacerlo sonar en mega y hacerlo sonar creo por primera vez en el mundo, en una radio, vamos a conversar con uno de sus responsables, con el querido Wallace que está en línea, ¿cómo estás Wallace? Buen día. Hola Juan, ¿cómo andan chiquis? Muy bien, ¿cómo estás vos? Divino, estoy de estreno. Claro que sí, ansiedad me imagino hoy, ¿no? Viendo qué ponerte además para la red carpet. Exactamente, hoy tenemos la red carpet, chicos, del nuevo single y del nuevo video de Masacre, así que a ponerse elegante mosh. Bien, bien ahí, contanos un poco sobre esto, colaboración con Gustavo Santa Olalla, productor del track, por lo que sabemos, una grabación hecha entre Buenos Aires y Los Ángeles, ¿esto fue con Pandemia ya iniciada, Wallace? Sí, sí, esto fue un disco que se venía gestando antes de la pandemia y cuando caímos en la pandemia del año pasado, la primera, la fase 1, ese disco fue tomando un viraje, empezamos a componer más canciones, teníamos preparadas, no sé yo, más o menos un disco de nueve o diez canciones, en un momento empezaron con el tema de estar aislados, con el tema del confinamiento, estábamos, no sabíamos si era de día, de noche, ¿viste? Y entonces empezaron a aflorar un montón de canciones nuevas y nada, en un momento empezamos a armar un demo, ese demo se lo mostramos a Gustavo Santa Olalla, con quien tenemos una amistad y una afinidad previa por otras cuestiones y demás, los discos se los quiero producir, yo tengo mi estudio en Los Ángeles, tengo mi mano derecha que es Aníbal Kerpel, ellos conforman un equipo allá, Aníbal Kerpel, le cuento a la gente, es un músico que en los setentas acá tenía una banda llamada Crucis, que era de las mejores de rock sinfónico y de rock progresivo, junto con Seru Giram, Polifemo, esa época, y nos propuso producirnos esas canciones, que en ese momento eran formato demo, demo incluso, algunas cosas grabadas con celular, ¿viste? Le encantó la obra, yo dije, mirá que las canciones, las letras, están grabadas muy rudimentariamente, están grabadas en formato pandemia, ¿viste? Y a Santa Olalla le encantó, me dijo, chicos, los quiero producir, y empezó a dar las directivas de productor, ¿no? O sea, a qué estudio ir, con qué ingeniero trabajar acá en Buenos Aires, y después empezamos a trabajar, como se dice en el cine, a dos unidades, ¿viste? A mitad en Buenos Aires y a mitad en Los Ángeles. Claro. Pasamos los masacres, acá, en el estudio romazónico, en el estudio romazónico, el que otra hora era el Circo Bits, de Cito Páez, a quien le mando un beso grande y los felicito por el Grammy. Hermoso, claro que sí. Por el Grammy que se ganó también por una obra sacada también en pandemia. Y nada, estuvimos trabajando nosotros en Buenos Aires, en el romazónico, en los masacres de acá, y Santa Olalla con Kerpel en Los Ángeles. Y bueno, vienen saliendo unos temas geniales. Y hoy lo que vamos a estrenar es uno de ellos, el primero, se llama Mariposa, que es una cosa hermosura. Hoy estrenamos tema y videoclip. Bien, por lo que entiendo, escuchándote Wallace, Santa Olalla produce todo el disco entonces, no solamente esta canción. Va a producir la primera fase del disco, que es lo que podría llamarse un EP, un mini álbum. Tenemos la idea de hacer un disco, de lanzar un disco todo entero, que esté producido por varios productores. Puede ser la Santa Olalla y dos productores más. La primera fase, que es este, el Mariposa, ya está casi completo. Bien. Pero bueno, ahora lo primero que vamos a sacar es el Mariposa, que es un tema, que está divino. Que ya lo vamos a estrenar, pero ahora me despertás tantas curiosidades. ¿Se puede saber? ¿Se saben los nombres de los otros dos productores? ¿No se pueden anunciar? ¿Cómo es eso, Wallace? No, 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 no. Todavía estamos en la fase Santa Olalla con Mariposa. Bien, bien. Los otros dos temas. Así que bueno. Eso. Hay dos canciones más, entonces. Hay dos canciones más. Mariposa, esto tiene un horario, el estreno del video en YouTube, ¿no? No está todavía, es hoy a la noche, ¿no? Sí. Hoy a las ocho menos cuarto, hacemos lo que se llama Red Carpet. Bien. Hacemos lo que se llama Asombra Roja. Hablar unos minutos, charlar un poquito sobre el tema, y después, esto es en la plataforma, en el canal de YouTube de Copart. Bien, bien. Y después, hablamos un ratito, y después hacemos, como se hacía antes la Cinemateca, que era charla-debate. Exactamente. Y después hacías el debate. Bueno, vamos a hacer eso. Hablamos un cachito, después presentamos el video, y después seguimos hablando un poquitito más. Charla-debate, como antes en la Cinemateca, en los Cineclubs. Pero qué cosa linda. ¿Tenés ganas de escuchar tu canción por la radio, Wallace? Me encantaría, porque ya, en el momento, o sea, sale por mí, como dijiste vos, es un estreno mundial. Sale por primera vez a la cancha, y pasa lo que pasa, lo que le pasa siempre al artista. Una vez que la obra sale a la cancha, deja de ser del artista para ser de todos, y está a consideración de todos. De devotos, y de críticos, y es una cosa hermosa, y a la vez, intensa, y muy importante. Yo creo que le va a encantar, ¿eh? A todo el mundo está a punto de suceder eso, ese estreno mundial. Quiero saber en qué condiciones lo vas a escuchar. ¿Estás con un lindo equipo de música? ¿Estás con el estéreo del auto? ¿Estás con el teléfono? ¿Cómo vas a escuchar esta canción por la radio por primera vez, Wallace? Con auriculares. Bien, bien. Con auriculares re buenos, de esos que se usan en los estudios de grabación. Perfecto. Y lo lindo que tiene esto, para buscarle un lado lindo al tema de la pandemia, es que este tipo de eventos ahora, al ser virtuales, se convirtieron en mundiales. Claro. Se transformaron en regionales y mundiales. Esto, te repito, para buscarle un lado bueno. Por ejemplo, los festivales, ¿no? Los festivales que antes, al ser presenciales, capaz que eran 30.000 personas, ahora, al ser eventos que llegan a todos los hogares, lo ven 300.000. Efectivamente. Lo estuve viendo en el Raston Buri, lo vi en el Marvin de México, en el Lollapalooza, fue uno de los primeros que se hizo del año pasado, fue uno de los primeros que se hizo en virtuales. Y bueno, lo ve mucha más gente. Esto, te repito, por buscarle un lado bueno a la pandemia. Felicitaciones, Wallace. ¿Te gustó cómo suena? Me encanta, me encanta. Le cuento a la gente que Gustavo Santaolalla no solo produce, sino que toca y canta en la canción. Eso, canta siempre con vos, ¿no? Yo no llego a detectarlo cantando solo. ¿Está cantando siempre acompañado por vos o hay algún verso en el que está él solo, Wallace? Canta conmigo en los escribillos, después toca viola, eléctrica y algunos instrumentos secretos y fantasmas. Esos son instrumentos étnicos que le gustan a Santaolalla. Esas especies de charangos y esas cosas. Y después toca esto que se llama Evo, que es como una especie de aparecito electrónico que hace vibrar las cuerdas de la guitarra como si fuera un arco de violín. Una cosa que usaban desde los Sonic Youth hasta ahora los más experimentales y psicodélicos. Bueno, eso lo toca Gustavo Santaolalla junto con Mazá. Seguro recordás esa canción de Ari M con Patti Smith, ¿no? Evo, The Letter. Exactamente, exactamente. Es una canción que está plagada permanentemente de la atmósfera Evo, exactamente. Wallace, tengo que preguntarte si la van a tocar en el Coliseo. O van a estrenar alguna canción en ese show. Vienen en pocos días, ¿no? Sí, la vamos a tocar en el Coliseo, exactamente. Nosotros vamos a hacer un show, le cuento a la gente, el 3 de julio en el Coliseo. Un show que lo venimos reprogramando, un show que originalmente se iba a hacer en el Mandarin, ahí en el autocine, y lo trasladamos al Coliseo, donde, bueno, cambiamos un poquito la atmósfera hacia un lugar con butacas. Entonces, cuando hacemos shows en el Coliseo, o en lugares con butacas, hacemos shows de psicodélicos. Nosotros, los masacres, les cuento que tenemos como dos facetas, ¿viste? La más flashera, que es para ver el espectáculo con butacas, y la más poguera. Claro. Cuando tocamos en lugares como, que no hay butacas, la gente está parada. Entonces, se viene un show en el Coliseo, donde vamos a presentar todo el mamut. Bien. Pero, incluso le decimos el mamut rojo, porque, viste, el mamut tradicional es color verde el que salió. Pero después salió una edición color roja, que tiene más canciones, y tiene un par de pluses y de buenos tracks. Bueno, vamos a tocar todo ese mamut rojo. Bueno, y después vamos a presentar Mariposa, y después vamos a tocar más temas de todas las épocas. Excelente. Y hablando de psicodelia, parece que viene de psicodelia el clip de Mariposa, ¿eh? Las diez mandras están allí, una logia secreta de hechiceras cuánticas suspendidas en el tiempo. Las protagonistas salen de este clip. Hay una foto en la gacetilla, se las ve allí con unas túnicas. Bueno, para conocerlas y ver de qué va la cosa, hay que esperar a hoy, a las 19.45, cuando empiece esa transmisión y el estreno de Masacre. Se nos acaba el programa, Wallace, pero te quiero decir que para mí es un placer, un orgullo, una alegría muy grande haber tenido la chance de presentar otra canción tuya. Así que, alegría una vez más, y abrazo grande a todos los Masacre. Muchísimas gracias, chicos. Espero que podamos vernos pronto, Wallace. Abrazo grande, querido. Felicitaciones. Bueno, Juan, un beso, chicos, Maxi, a todos. Acá somos Masacre Friendly, ¿eh? Sí, total, total. Bueno, sí, ya lo sabe, creo que lo sabe. Claro, por eso. Bueno, ojalá que les haya gustado. Nos encantó. Y después se vienen dos bombazos más. Ojalá que les haya gustado Mariposa por ahora. Claro que sí. Excelente. Gracias, Wallace. Abrazo grande. Chao, chiquis. Un beso, gracias.